María Ángeles, Rola Monzorla Estuve en Rota, en el Buque Aragón Después estuve en el Tren Naval Después estuve en la Corveta, en la Vencedora Y ahora aquí, en Submarinos En Submarinos me metí por el hecho de que yo quiero ser suboficial Y dar muchos puntos Nosotros nos dedicamos a lo que son mantenimientos Los motores llevan mucho trabajo Por las inmersiones, los ejercicios que hacemos Va todo con manómetros, alarmas, luminosos Cuando entré yo no sabía diferenciar una llave inglesa de un testornillador En Submarinos donde estoy yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho estar allí Porque la gente es buena gente, hay buen ambiente Eso es fundamental Es que ellos lo que miran es eso, que una chica sea uno más Que vaya a su trabajo, que si uno bromea, pues que ella bromee Que no sea diferente Yo creo que en esta vida uno tiene que aspirar a mucho Si no, no llega nunca a nada Siempre hay profesores Luego aparte sacan muchos cursos Moral Oxen Y FP1, FP2 Nos dan muchísima información Y uno siempre está estudiando Y la gente que lo sabe aprovechar Y que él sabe sacar partidos Yo cuando me metí aquí ya lo dije Que mientras pueda voy a extender Es que yo creo que la marina es una carrera que nunca acaba Hay mil razones para entrar ¿Cuál es la tuya? Fuerzas Armadas Demuestra lo que vales